Música Cuanto más te necesito, te vas de mis manos Cuanto más te necesito, te vas de mi vida Cuanto más te necesito, me dejas muy sola Me dejas muy sola, vida de mi vida, vida de mi vida Y con eso me pagas, con eso me pagas el bien que te hice Con eso me pagas, con eso me pagas lo que yo te quise Cuando te hayas ido, cerraré la puerta con llave y cerrojo Para que la gente que pase no diga que lloran mis ojos Con eso me pagas, con eso me pagas el bien que te hice Con eso me pagas, con eso me pagas lo que yo te quise Pero si regresas no te daré el gusto de verme los ojos Cerraré la puerta para que no vean que lloran mis ojos Con eso me pagas, con eso me pagas lo que yo te quise Cuando te hayas ido, cerraré la puerta con llave y cerrojo Para que la gente que pase no diga que lloran mis ojos Con eso me pagas, con eso me pagas el bien que te hice Con eso me pagas, con eso me pagas lo que yo te quise Pero si regresas no te daré el gusto de verme los ojos Cerraré la puerta para que no vean que lloran mis ojos Cerraré la puerta para que no vean que lloran mis ojos Cerraré la puerta para que no vean que lloran mis ojos Gracias.